Yo tengo una novia, que novia bonita, siento que me adora esa muñequita No sé que me hizo, no sé que me ha dado, que me tiene loco y muy enamorado Mis amigos me preguntan que te ha dado esa mujer, pero son cosas secretas que no puedo responder Mis amigos me preguntan que será lo que me da, pero son cosas secretas que no puedo contestar Esa pierna en sus caderas es la manera de andar, pero tiene otra cosita que me está gustando más Esos ojos, esa boca que si me quieren besar, pero tiene otra cosita que me está gustando más Será cuando me apapacha que me quería acariciar, pero tiene otra cosita que me está gustando más Yo le busco por aquí, yo le busco por allá, pero tiene otra cosita que me está gustando más Cosas, cositas Yo tengo una novia, que novia bonita, siento que me adora esa muñequita No sé que me hizo, no sé que me ha dado, que me tiene loco y muy enamorado Mis amigos me preguntan que te ha dado esa mujer, pero son cosas secretas que no puedo responder Mis amigos me preguntan que será lo que me da, pero son cosas secretas que no puedo contestar Esa pierna en sus caderas es la manera de andar, pero tiene otra cosita que me está gustando más Esos ojos, esa boca que si me quieren besar, pero tiene otra cosita que me está gustando más Será cuando me apapacha que me quería acariciar, pero tiene otra cosita que me está gustando más Yo le busco por aquí, yo le busco por allá, pero tiene otra cosita que me está gustando más Búscale, búscale